Varios artistas de la ciudad y la región se presentaron en la ventanilla del Instituto Nacional de Derechos de Autor, la cual se instaló en la plaza principal de Ciudad Valles para que los escritores, autores e intelectuales registren sus obras. Esta instancia depende de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la cual fue gestionada por el alcalde Jorge Terán Juárez, quien hizo una invitación a registrar sus obras para que sean protegidas de manera legal por la ventanilla del indautor. María Consuelo Lucio Rodríguez, responsable de la ventanilla, mencionó que se pueden registrar obras pictóricas, historietas literarias, programas de radio, televisión, informática, entre otras. Las personas solo deben de presentar su credencial de lector, dos copias de la obra y el pago de 236 pesos si van a recibir el certificado de registro. Al lugar se presentó, por ejemplo, don Ramón Chávez, nacido en Querétaro, pero vallense de corazón. Él escribe poemas y canciones que nos comentó al respecto. Las cuestiones de decepción, de amor, de cosas cotidianas que nos suceden a los seres humanos. De hecho, es lo que siempre el que escribe quiere llevar o te platican historias y ya pues las plasmas en letra y todo. Incluso dijo que ella grabó un disco y aprovechó la visita de la ventanilla del indautor para registrar 148 canciones y tiene en proceso un libro de 950 poesías. Con imágenes de ser copiar información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. Me vinieron a la mente tus mentiras, recordé cuando lloré en tu despedida, sin saber qué hacer en esta vida. Le pedí yo al cantinero otro tequila, a olvidar tu amor y así curar la herida.